La historia del español en unos 6 minutos. Capítulo 6. Español e inglés. O hasta la vista, alligator. Aunque el español y el chino tienen más hablantes nativos que el inglés, el inglés es el idioma que más se estudia como lengua extranjera y se ha convertido en una lengua franca. Término que, curiosamente, es italiano. El español toma con frecuencia palabras del inglés, sobre todo en campos como la tecnología o el deporte. Por eso está ok escribir un post online sobre fútbol mientras escuchas blues. A no ser que tengas otras cosas que hacer. Al igual que el latín, el español también se ha expandido. La variedad que se habla en Gibraltar, el llanito, tiene tantas influencias del inglés que los cacahuetes se llaman salty peanuts y el aspirador, hoover. En los Estados Unidos se habla spanglish, una mezcla de ambas lenguas. Hasta la vista, baby. La influencia del inglés es tan grande que el español tiene palabras que parecen inglesas, pero no lo son. Como frutting, en inglés se dice running, o jogging, o puenting. Para rizar el rizo, en español tenemos alligator, del inglés alligator, que a su vez viene del español lagarto. Una muestra de cómo las lenguas se muerden la cola y nunca dejan de evolucionar. ¡Gracias! ¡Gracias! The links on screen now.